Y Nami que encuentra al Weaver y dice, Sanji, sujétate y... Y en la bovedad que solo hay un cuadro de un pez, y Luffy... Bueno, el problema es que para salir tienen que romper todas las puertas, pero entonces aparece... No les dije que es el mejor Nakama de Luffy, hasta lo saludan... Y que arma una bazooka y... Y parece que no sabe cómo manejarla, bueno, parece que están en nuestra cama, sí. Y así logran escapar nuestras protas, y Sanji que hace mucho ruido y... Y los demás buscan un lugar tranquilo para hacer otro plan, y Luffy el comedor es muy tranquilo y... Esto está decidido, vamos a comer, háblame eso. Usted no aprende, ¿verdad? Y Nami que llega al Merry... Yo no los extraño en lo más mínimo un par de tontos. ¡Ay, ajá! Y entonces Nami va a buscar a Luffy, pero que se topa con la Marina y se entera de todo lo que pasó... Mientras los demás se encuentran con la doctora y su padre Mekao. Y este los guía y dice que el oro está donde lo pueden ver, y Nami llega. Y luego se dan cuenta que el cebo es el oro, y debería estar en la habitación de Jonathan. Y que se van, pero llegan esquivando todas las balas, sí. Y que los rodean, pero Nami, ¿dónde está el oro? ¡Ah, ahí está! ¡Está a la vista! Y Luffy que empaca todo, pero que la atrapan con una red. Y Nami crea una nube, y... Y luego rescata a Luffy y escapa. Y llegan con los demás, mientras Jonathan habla con Condoriano. Y nuestros protas aparecen, pero Jonathan dice... Ellos ya cayeron en nuestras redes. ¡Ah!